Disculpe, señora Francesca. Dijo que era importante. Permiso. ¿Voy a tener que poner seguridad para que estén parados en la puerta? Solo vine a traerte esto. ¿Y qué es eso? Son los papeles del divorcio. Ya están todos firmados. Jamás. Jamás bromearía con esto. Es la cosa más dolorosa que me ha tocado hacer en la vida. Pero ya está. Toma, revísalo. Está todo firmado. Pensé que te ibas a demorar meses. Por eso te di esa indemnización tan generosa. De haber sabido que te apurabas no te hubiera dado nada. Lo sé. Y déjame decirte que me pareció exagerado. Ya está. Bueno, tampoco quiero que me veas como uno de esos cazadores de fortunas, uno de esos que se casan buscando un divorcio millonario. No. Tal vez me apresuré, pero bueno, ya está firmado. Y no creo que me quieras devolver el milloncito. Si quieres, firma otra solicitud y te la firmo igualito. No, no. Ya tengo esto firmado, no me arriesgo. No vas a desconfiar de mí a estas alturas. Me has dado bastantes motivos. Nadie hace algo por nada. Lo sé. Hagamos una cosa. Devuélveme tus anillos. Y yo te dejo ese millón. No me interesa. ¿Las contás? ¿Qué te parece? Bien. Buscaré los anillos y te los devuelvo. Así quedamos entonces. Gracias, Diego. Estás haciendo muy bien las cosas. Así nomás. Han sido meses de disgustos. No tengo ganas de reventar una piñata. Bueno, no te estoy pidiendo que hagas una fiesta tampoco, pero por ahí un champán, una cena. Quédate a almorzar. Encantado. Bien, le diré a Claudio que hagas los preparativos. Tú no hagas nada. Coqui tenía razón. Firmando los papeles del divorcio, todo fluye mucho mejor. Punto para Diego. Si la vida es una sola. Conociendo a Diego, pensé que me iba a tener persiguiendo los meses o años para firmar el divorcio. Debe haber algún truco. Pero ya cotejé su firma y es la misma de su DNI. ¿Y si solamente quiere llevar a la fiesta en paz? Lo dudo. El señor Montalbán no da puntada sin hilo. Algo está tramando. Puede ser, pero ya está firmado. No hay vuelta atrás. Se lo pasaré inmediatamente a Ronald. Así la felicito, madame. Hay que celebrar. Eso mismo dijo Diego. Es más, ahora está en la sala esperando para almorzar. ¿Qué? ¿Esa limaña rastrera está aquí? Bueno, me parece justo, Peter. Tal vez sea la última vez que lo veamos. No flaquees, madame. Recuerde todo lo que le hizo. Jamás olvidaré su horrible traición. Pero debo admitir que desde entonces solo ha buscado mi perdón. ¿Pero de qué manera? Recurriendo a mentiras y engaños. Es cierto. Toda esa farsa de su supuesta muerte ya fue demasiado. Pero ya lo invité a almorzar, Peter. Déjemelo en mis manos, madame. Lo haré sentir miserable sin que usted falte a su palabra. Peter, y sobre la confesión que te hice de que todavía yo sentí algo por Diego. ¿Qué confesión? Gracias, Peter. De nada, madame. Te firmó el divorcio. Así es. Me entregó todos los papeles en orden hace un rato. Hasta que por fin se rindió. Pensé que iba a durar un par de meses. Sin embargo, claudicó por fin. Bueno, después de intentar de todo por hacerme caer en sus trampas. Eso de hacerse el muerto fue el colmo ya. Jugó con nuestros sentimientos sin importarle nada. Sí. Bueno, muerto el perro se acabó la rabia. Así es. Con suerte se muda de las lomo. ¿Y dónde está Diego? Pensé que iba a almorzar con nosotros. Precisamente eso es lo que está haciendo. ¡Yujú! Tiene que acabar todo ese plato de lentejas. Perdóname, Claudio, pero aquí debe haber un error. A mí Francesca me invitó a almorzar. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿No está almorzando? Vamos, porque esas lentejas no me las dejas. Le doy una manito. A ver, abra la boquita. Abra la boquita. Vamos, vamos, vamos. Ábrale la boquita. Avioncito, avioncito, avioncito. Hasta el fondo, hasta el fondo. ¡Ah! Esto, muy bien. ¡Ay, qué lindo! Así me gusta don Diego. Muy bien. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Avioncito, avioncito, avioncito. Ahí va, ahí va, ahí va. Al fondo, al fondo. ¡Ah, eso! Muy bien. Al fondo, al fondo, al fondo. Al fondo, al fondo, al fondo. Vamos, vamos. Muy bien. Están todos súper comprometidos. Los mozos, los cocineros, incluso el personal de limpieza se queda hasta tarde cuando hay que hacerlo. Cuando logres posicionarte como el mejor restaurante del país, verás los frutos. En eso estamos, Francesca. Eso. Mi hermanita es toda una empresaria ahora. Como debe ser. Ahora que no tengo distracciones, me puedo dedicar el 100% a mi trabajo. Bueno, yo me retiro. Muchas gracias por las lentejas, Francesca. ¿Estabas ahí? No te hagas la desentendida. Sabes bien que estoy aquí. Bueno, esto es suficiente inmullación para mí hoy día. Hasta luego. Chicos, que estén bien. Chao. Chao. ¿No hay un poco de cariño para aquel que solía ser su padre? Después de tu truquita, no provoca ni hablarte. ¿De qué truquito habla tu hermana, hijo? Te hiciste el muerto, papá. ¿Te parece un poco? Jugó con nuestros sentimientos de una vil manera. Pero si tú me detestas, Peter. Por eso mismo. Peter, dejemos los rencores de lado. Y trae a Diego el regalo que le compramos en Montpellier. ¿Cómo no, madrón? ¿Un regalo? ¿Para mí? Lo vimos y pensamos que era perfecto para ti. Como ya estamos divorciados y quizá no nos volvamos a ver... Peter, procede. Qué lindo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Para tu nuevo restaurante, papá. Disfruta la broma, Diego. Adiós y que tengas buena vida. Qué bueno. No esperaba esto de ti, Francesca. Mucho menos de ustedes. Ay, es una bromita, papá. No te lo tomes a pecho, papá, tampoco. ¿Lo acompaño? No. Yo conozco la salida. No. Esto es demasiado. Mis hijos burlándose de mí de esa manera. Francesca, lo lograste. Me quitaste a mi familia. Acaba de caer fulminado al piso. ¿No le habrá pasado algo? Ay, Alessia, ¿como la última vez? Tienes razón, casi me la creo. A mí no me la hacen dos veces. Vamos, chicos. Vamos. Muchas gracias, Peter. Ayuda. Ayuda, por favor. Basta de trucos, ¿quieres? Conserva un poco la dignidad. Oh, no. Al señor Diego le ha dado un infarto fulminante. Hay que llamar a la policía, a los bomberos, a la Cruz Roja. Gracioso eres, Claude. No, en serio. Es bueno. Por favor, papá, ni siquiera actúas bien. Así, ¿quién te va a creer? Ay, te voy a llevar al taller de actuación de Marcelo Fraicinero. Ya, papá, en serio, párate y anda a tu casa. ¿Qué pasa, sí? En la ambulancia. Por supuesto, señor Montalbán, no se preocupe. O mejor, tengo una mejor idea. ¿Qué le parece si llamamos a Pepe y a Tito? ¿Aló? ¿Funeraria del último paradero? Sí, ¿qué tal? Le tengo un muertito para que se encarguen de él. Me imagino que hay descuento para cliente recurrente, ¿no? Así es. Queremos el ataúd reciclable y apodita la familia González para que haga un cuadro bien bonito con una frase hermosa debajo. Ay, y al niño ese con cara de rata para que ese sí, ese cuando ríe parece que está llorando. Así es. Paquete completo. All inclusive. ¿Dónde te escapa una? Deberías de tener tu propio show. Bueno, chicos, me encantaría seguir divirtiéndome con ustedes, pero tengo que hacer. Chao, Diego. Cierra cuando sale. Sí, yo también tengo cosas que hacer. Lo siento, papá, pero no caemos tan fácil. Yo también me voy. Chao, papá. Invéntate otra que chiste repetido chiste podrido, ¿ya? De verdad. Ay, por favor, señor Montalbán, ya se le fue el público. Deje el numerito. Ay, por favor, cuando salga, cierra la puerta. Hasta luego. Ay, me muero, me muero. El señor Montalbán se murió. ¡Incuido! ¡Incuido! Sí, lo encontréis. ¿Estás bien? ¿Qué haces en el piso, eh? ¡Infa! ¡Infa! ¡Infantil! ¡Infaltable! Eh, infeccioso. No, Michael. Infano, infel. ¡Ay, ay, ay! Infanta Margarita. ¡Infarto! ¿Infarto? Aquí, para el ambulante. ¡Arriba! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, por favor! ¡Ambulancia! ¡Me muo! ¡Oveja, vaca! ¡Me muero! No, por favor, no te mueras otra vez, por favor. Espera, 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 espera. ¿Otra vez? ¡Ah, otra vez! ¡Ah, tú crees que yo voy a caer otra vez! ¿Ya me lo hiciste otra vez? No. Diego, eso de andar jugándote con la muerte es bien feo, ¿eh? No, es horrible. Vamos, amor, no le das caso. Es horrible lo que estás haciendo. Está actuando, evidentemente. Mira cómo me pone. ¿En serio? No le das caso. Es bien feo eso. Es bien feo. ¿En serio? ¡Es en serio! ¡Ah! 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 ¡No te nos va! ¡Eco, que ayúdame! ¿Pero qué hago? Levanta de la cabeza. Voy a seguir haciéndole RCP. Tenemos que seguir manteniéndolo con vida mientras que llegue la ayuda. Llamé a la ambulancia, por ese caso. A ver. ¡Qué frío! ¡Qué raro! Las ventanas están cerradas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, papá! Genio y figura... hasta... ¡Uy! ¡Qué frío, ¿no? Amor, ¿estás bien? Mike ¿Ah? ¿Tú crees que Diego estaba fingiendo? Obviamente estaba fingiendo Evidentemente, además lo hace todo mal Exagerado, espaventoso Y así, cuando le pases de verdad Nadie le va a creer, lo vas a ver Bueno, yo sí me la creí Es que yo no sé nada de actuación, pues Mike Solo lo poquito que veo en las novelas, nada más No, pues es que los actores de verdad No están en la televisión Están en el teatro Ahí están los actores, de verdad Tenemos que ir a ver En cuanto a tu hermano, estoy completamente seguro Que cuando nadie le haga caso, se va a parar y se va a ir a su casa Bueno, seguro lo hace para llamar la atención ¿Qué pasó con la ventana? No sé, seguro fue el viento No, pero estaba cerrada por dentro Por favor, señor Diego No eches por su vida, por favor ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Me quedé dormido? Uf, ya me siento bien Puedo respirar No me duele el pecho ¡Ay, estoy ligerito! Ay, no No, no me digan que No, no puede ser Si yo estoy Estoy vivito Y coleando ¿Ah? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Por qué nadie me dice nada? Ahí está la luz Esa famosa luz Voy hacia ti, Luz Voy a... ¡Ay, no! No, 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 este no es el camino Debe ser por acá ¡Ay, no, me quemo! ¡Auxilio! ¡No! ¡No, me quemo! ¡Ay, me achicharró! Me queman los pies ¡Auxilio! ¡Sáquenme de aquí! ¡No me quiero quemar en el infierno! ¡No he sido tan malo! ¡Ay, no! ¡No, por favor! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ay, ahora parece que...! Mi amor Mi amor, ¿qué haces acá? Mi vida, tenía que estar acá contigo Pensé que es un momento importante ¿O no? ¡Ay, qué lindo! Me alegra que estás aquí conmigo Ay, mi amorcita Quédate aquí nomás porque tengo una sorpresa Ahorita ya nos llaman, ¿ya? Quédense acá, quédense acá ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Ya ves eso, eh? Pati te ama Tranquilo Está tranquilo nomás Así que viniste, mi estimado Mira, mejor resignate Porque tú ya la perdiste ¿No? ¿Por qué me dijo eso? No le hagas caso, no le hagas caso ¿Y sabe algo que yo no sé de repente? No le hagas caso ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, en el ritmo! ¡Vamos, para lograrlo! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? No, con todo respeto Chau Pastor, cuenta Tres, dos, uno ¡Vamos con la mano! ¡Vamos con la chula! ¡Chao! ¡Vamos, aplausos! ¡Cuenta! ¡La chula! Papi, tu mamita ¡Bienvenidos! ¡Con todo mi amor! ¡Causacho, Perú! Y estoy feliz Porque ha llegado el momento De presentar al grupo Del que todos están hablando Con ustedes Pati y Grupo Chete No, eh, perdón, perdón Perdón Es el Grupo Siete Y su bailarina Pati Es la misma vaina, papito Además, tú sigue bailando Que lo haces muy bonito ¡Ven, Pati! ¡Qué lindo! Gracias, Cholita Gracias a todo el público ¡Venga, mamita! ¡Venga! ¡A la vim! ¡A la van! ¡A la vim! ¡Van, van! Pati, pati ¡Ya, ya, ya! Todo el mundo te quiere, caracho Ay, yo los quiero a todos Les mando un besito ¿Y cómo está ese corazoncito? ¿Soltera, casada O libre como el viento? Libre como el viento ¿Qué pasa con los hombres tan ciegos? Bueno, después de esta presentación Te van a llover los pretendientes Pásale mes, date etos Mi amor, Pati El escenario es tuyo Gracias Y les tengo una gran sorpresa Porque he preparado una canción Con un amigo mío Ya vuelvo Cuando voy a Papelú Ya tengo mi menú Es Pati Pa' mí, Pati, pa' todo Pati, Pati, Pati Cuando voy a Papelú Ya tengo mi menú Es Pati Pa' mí, Pati, pa' todo Pati, 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 Pati Pati, Pati, Pati No No, 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 Pati No, Pati ¿Qué pasa? Chola, ¿qué tal? Disculpa que me meta así de esta manera Pero parece que Que acá la Pati Que mi flaca Me está engañando Señoras, señores Cambiamos claqueta Al mecánico No le crecen los cachos Por falsa de calcio ¿Cuál es el tema? ¿Qué pasa? Sí, sí, sí Me estás engañando Con el, con el, con el ¿Cómo se llama? Con el Sí, sí, sí Yo lo dije No, no, no te estoy engañando Con papo ni con nada Es Juan Carlos Es Juan Carlos Que está mal de la muela ¿Juan Carlos? ¿Juanca? Ah, él, él es Es mi enamorado ¿No me dijiste Libre como el viento, amor? Es estrategia, bocholita Tú sabes Él es mi enamorado, juega Que no sé qué le pasa hoy ¿Juanca? 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 ¿Juan Carlos Fernández? Sí Y tú arruinaste la sorpresa Sí, dime, Cholita ¿No vino con ustedes la otra vez? Cambio de integrante Es un error Está más gordito Bueno, cosa que pasa Bueno, y a mil soles Al que le encuentre la cintura ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compadre? ¿Mi doble? Sácalo, por favor, seguridad Sácalo ¿Qué pasa? ¿De dónde lo sacan? ¿De dónde lo ha metido? ¡No, no, no, no! ¡Le quiero quedar! ¡Oh, Gaspar, ayúdame! ¡Oh, no se asfalta! ¡Oh, no se asfalta! Y ahora sí, Patisita ¿Cuál es lo nuevo? Dímelo Nosotros tenemos algo preparado Un momentito Primero quería decirle Que esto que han visto Me gustaría decir Que es algo Que teníamos preparado para ustedes Pero no Es una situación que se dio Pero ya pasó Vamos, ¿qué hay de nuevo, por favor, Pati? Sí, el Grupo 7 Tiene algo preparado Claro ¿Qué cosa, mi amor? Un nuevo tema En exclusiva para ti ¿Nuevo, nuevo? Así es ¡Caustachum, Perú! En exclusiva Lo nuevo, nuevo, nuevo de Pati Y Grupo 7 El Grupo 7 y Pati Sí Nosotros somos Grupo 7 Oye, un tema para todos aquellos Los que buscan el amor Sin pensar que era para ti Es una contracción nerviosa No crees que exista Y se me lista Una conquista Primera vista Si con sus cosas Todas ellas son hermosas Inteligente Y buena gente Y buena gente Que con mis chistes A reír Se ría siempre La hacía o rulosa Pálida o chaposa Si está triste La haré dichosa Porque conmigo No se vive Y se goza Esta canción No sé para quién la escribí Pero si te gusta Es para ti Para ti Para ti Y esta canción Es para todas mis estimadas Hace tiempo que estoy soltero Y no me gusta Me desespero Por eso lanzo Maicito En todas partes Y en cualquier sitio Luego al cielo Pido en misa Que ya aparezca Lo más deprisa Que acabe mi mala racha Y me haga caso Cualquier muchacha Alta, bajita Placa, llenita Rubia, morena Alegre, con pena Suso, faltosa Seca, mimosa Tranquil, nerviosa No creas que exista Y es en mi lista Una conquista Primera vista Si con sus cosas Todas ellas son hermosas Inteligente Y buena gente Que con mis chistes A reír Se ría siempre La hacía o rulosa Pálida o chaposa Si está triste La haré dichosa Porque conmigo No se vive Se goza Inteligente Y buena gente Y con mis chistes A reír Se ría siempre La hacía o rulosa Pálida o chaposa Si está triste La haré dichosa Porque conmigo No se vive Se goza Esta canción No se para quien la escribí Pero si te gusta Es para ti Para ti Para ti ¿Saben cómo me pongo? ¡Pá que mis vidas! Bienvenido a nuestra remodelación Chequea el material Mira justo Hasta tenemos ambientador Sí Madre Este es zona de hombre Por si acaso Así que aquí no hay censura Que valga Muchas gracias muchacho Más bien nos quedamos Un par de días más La Yulicita consiguió trabajo Con el vecino Ah Quédese el tiempo que quiera Sí justo ¿Por qué no dejas que la Yuli Termine sus estudios? Si total va a ir para navidad Podría ser ¿No? Le voy a preguntar A mi mujer Ay, ay, ay Empezamos mal, ¿eh? Justito Tienes mucho que aprender, ¿eh? Sí Este, ya después hablamos A propósito La Yulicita la tiene Que duerma con Charo, ¿no? Claro, para que la Yuli Duerma con tu mujer Ah Ah ¿Pero para qué? Si mi prima Charo Y la Rosa se llevan bien A ver, Rosita ¿De qué lado de la cama Quieres descansar? Ay, bueno, es tu cama, Charito Yo no quiero incomodar Un poquito tarde No te preocupes Eh Elige Bueno, gracias Aquí está bien Ay, ay, ay Ay, ay ¿Me das mi frazada? Ay Por favor Ay, perdón Pensé que habían dos ¿Cómo son tan pudientes? Sí habían Pero tu esposito se llevó una Ay, pero si te incomodamos Pudientes Para nada Por favor Para nada Ya Que descanses Sí Hasta mañana, querida Hasta mañana Mi estimada Franklin Franklin, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí tan temprano? Pasa, por favor Muchas gracias Bueno, quería darte Esta noticia en persona Al margen de tu insaciable deseo De figurar y dejarnos en segundo plano Quiero contarte Que nos ha salido Un contrato Y nos vamos de gira Ah, ¿sí? Qué buena noticia Qué bien Sí, es una gran noticia Y eso que yo quería decirle a Vivian Que te saque del grupo Pero bueno Pero bueno Nos vamos de gira Por Estados Unidos Pati, te estoy diciendo las cosas como son Nos vamos de gira por Estados Unidos Espérate Yo no sé si tú sabes Pero ahí vive mi mamá Y este es un tema muy delicado para mí Porque no la veo hace muchísimo tiempo Es más, hace 10 años para ser exacta Sí, yo lo sé Por eso me alegra tanto darte esta noticia Por fin vas a ver a tu mamá ¡Ay! Gracias, Franky Gracias, gracias Gracias Es la mejor noticia que me han dado en toda mi vida ¿Y cómo vamos a hacer? Porque Estados Unidos es bien grande Sí Además, ¿a qué ciudades vamos a ir? Cuéntamelo todo, por favor Tranquila, tranquila Va a ser una gira multitudinaria por los Estados Unidos Vamos a empezar en Virginia Nebraska New Jersey ¿Díjese New Jersey? Así es Porque ahí está la comunidad peruana más grande De todo Estados Unidos ¿Y New Jersey? ¿Dime mi mamá? En Carteret, para ser exacta Pues en Carteret es donde vamos a tocar ¡No! Y tu mamá por fin te podrá ver bailar en primera fila ¡Ay, Franky! Me has hecho la mujer más feliz del mundo ¡No! Disfrútalo Disfrútalo que te lo mereces ¿Y cómo vamos a hacer? Tienes que avisarme con tiempo Tengo que hacer las maletas Además, tengo que llevar un recuerdeto a mi mamá Me va a ver después de mucho tiempo ¡Ay, Frank! No, no tengo visa No, no, no Tranquila, tranquila Ya está todo solucionado Vivian se va a encargar de eso Tú solo tienes que comunicarte con ella Yo quería darte la noticia en persona Ya nos vamos, Pati Gracias, Franky No, de nada Voy a ver a mi mamá después de tanto tiempo Ay, es un sueño No, es un sueño Más oxidado este carro que la Pixiris Sí ¿Estás seguro que va a dar? Hay que meterle a Ana porque lo tenemos como dos semanas Sí Sí, va a problemas, pe ¡Ala! ¡Amor! ¡Ala, Far! Amor, hoy es el día más feliz de mi vida No me digas que... ¿Qué? ¡Que estás esperando a un hijo mío! ¡No! ¡No, mi amor! ¡No! ¡No! ¡No, me voy de gira con el Grupo Siete a Estados Unidos! ¿Te vas de gira con el Grupo Siete? Sí Vamos a hacer una gira por New Jersey, por Nebraska, por Virginia ¿Sabes lo que eso significa? Ah Que, bueno Que vamos a estar un poquito alejados, ¿no? Un buen tiempo, ¿no? No, que voy a ver a mi mamá, Joel Mi amor Esa sí es una buena noticia Ah, qué bonito Al fin vas a poder cumplir el sueño De volver a ver a tu viejita Llevo acá, Patisita De verdad te felicito Patisita, qué bonito Qué buena noticia Gracias, Gaspar Estoy muy feliz Y estoy tan emocionada Que ya me imagino abrazando a mi mamita de nuevo Ay, qué chévere, ¿no? Mi amor, este... Suena hermoso, pero no... No quiero... Pincharte los lobos, pero... ¿Cómo piensas ir a Estados Unidos? Digo, ¿no? Porque es medio complicado No me digas que te van a hacer pasar la frontera Esa vaina Es peligroso, ¿sí o no? No, 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 no Vivian, la productora del grupo Está tramitando visas de artistas para todos Ah, caray O sea que se van Por la legal Por todas las de la ley Ay, 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 qué bonito Qué bonito Se me está ocurriendo algo ¿Qué cosa? Sí Yo también voy, ¿ve? ¿Ah? ¿Serio? Voy, ¿qué cosa que hago? Voy, ¿y cómo hacés para conseguir la visa? Que yo voy, ¿qué cosa? Que la saco, pero la saco ¿Tienes visa? Ah, que la saco, la saco No, o no tengo la visa, pero la saco O sea, ¿cuál es el problema? Ah, me la van a dar al toque Sí, por favor Soy un empresario próspero Soy un cantautor Un artista multidisciplinario ¿O no? ¿Tengo mi arraigo, sí o no? La leyenda, la leyenda Tengo mi casa Tengo mi familia Sí o no Tengo mi amigo ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Acaso van a pensar que me voy a quedar a vivir allá? Ya quisieran y sobringos ¿O no? Ay, mi amor, me encanta, sí Pero sácala rápido Porque Franklin dice que ya nos vamos Ya, ya, ya Ya, ya, la saco, ahorita Ahorita la sacamos ¿Ahorita? Al toque nomás Tiene la llamadita, algo Ya, mi amor Yo solo te vine a contar Estoy muy emocionada Me voy a la oficina de Grupo 7 Para ver todo lo del viaje ¡Chau, Aspar, cuídese! ¡Chau, Felicita! Gracias Bájate la casaca un poco Linda, mi amor Estás feliz, ¿no? Sí, estás feliz, ¿no? Me voy para el United, ¿ah? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo vas a hacer con la visa? Es, Aspar, ¿tú tendrás por ahí un amigo Alguna amiga que me pueda ayudar con la cita, o no? Ya te estabas demorando, ya Sí, milagritos, así es Que yo tengo que estar en una de allá, me acerques Eso es, claro, por supuesto En el preciso instante En que madre e hija se juntan Eso es, claro No, no te preocupes Por favor, no te preocupes por eso Yo soy una persona muy ordenada Sí, yo te voy a pasar todo Todo lo que necesitas Todos los documentos Tú solamente ahí me vas diciendo Eso, eso ¿Y más o menos ¿Para cuándo crees que podamos tener la cita? ¿Un año? No, 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 no No, eso no No, un año no puede ser Tiene que ser antes Espera, necesito ya, ya ¿Cómo? Ah, ah, ya La humanitaria Ya, ya, ya ¿Y para cuándo más o menos Puedes sacar esa cita? ¿Hoy mismo? Ah, ya, ya, ya Tranquila, ya No te preocupes Yo te paso todo Tú, sí Te tengo que pasar todo Ahí por WhatsApp Te paso todos los documentos Las cositas que faltan Sí, sí Al toque nomás Y también pásame tu número de cuenta Para depositarte ¿Ya? ¿Ya? Ya, dale, dale Queda, ya Gracias Pues bien, ah Bien, bien Ahí tu tramita Ahora lo máximo Dice que para hoy día A las 3 de la tarde Me tiene una cita Es que milagroso Es milagroso, papi Mira, a mi prima María Le sacó la visa para Miami ¿Ah, sí? 10 años está en Miami Ah, caraca Ah, eh Welcome to Miami Bienvenidos a Miami Welcome to Miami Bienvenidos a Miami Ah, ah, se me bajó Oye, mami, me voy ahorita Porque tengo que pasarle unos documentos Es la transferencia también, pues Deseame suerte, Gasparín Vente para acá Deseame, señor Suerte a usted No se preocupen Que todo le va a ir bien Ya, vaya usted, no va Vaya Cómo me gustaría estar con mi Teresita también Oye, Teresita Mami, vamos para Miami Señor, usted es bienvenido a los Estados Unidos Muchas gracias Gracias Bienvenido, hermano Bien, bien, bien A cualquiera le están dando visa Next Ah, hi Hi, Barbie ¿Qué tal? How are you? I'm sorry Para romper el ice Your passport, please Ah, ¿qué? Su pasaporte, por favor Ah, ah, ah Habla en español Sorry, I don't understand This, this, this is, this is, no? Ah, ah, también, también, también Tú, tú, tú Tú, yo, ¿no? Nosotros Friends ¿Qué? Todo good What's happening? ¿Por qué solicita una visa humanitaria para visitar los Estados Unidos? Ah, 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 ¿por qué? Eso es easy, pe, easy, fácil, pe Yo tengo una, una girlfriend, pe Tengo una girlfriendcita Tengo mi flaquita que está viajando para, para tu country Porque ella se va a reencontrar, tiene, Remember con, con su hijita, pe, con su mamá, con su, con su mother Después de 10 years O sea, 10 años, ya, tú, tú understand, o no? Ah, y, 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 aparte de eso, también ella es, este Es dancer, pe Es dancer, o sea, le mete al swing Le mete al swing ahí con, con su grupito, un grupo que se llama Grupo Se Ven, Listen ¿No? O sea, oye lo ¿Me entiendes o no? Y, 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 yo soy su, su supportation, este, emocional Entonces siempre estoy con ella, tengo que ir, meterle su, su, su apoyo ¿Me entiendes o no? Ah, pero si te digo, yo, yo no pienso que llame tu country, ah Porque acá yo, acá en mi country Así como yo, yo lukeas Yo tengo harto working Harto, harto working Y está mi family No, tengo mis friends también acá Pero tengo mi dog flaco también, ¿no? Mi pintero flaco también tengo, o sea Tengo responsabilidades, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es la nuez? Este, ¿me vas a dar la visa o con quién se habla? ¿Cómo es la, la vaina? ¿Qué fue? Lo siento, usted no califica para la visa humanitaria No, 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 no seas cacahuate, no seas palta, pey No, firme, escúchame Eh, chequea, o sea Hablo por la humanidad, pey O sea, yo estoy, estoy enamorado, pey Pe manito, ¿cómo es la nuez? Apóyame en ese sentido, pey varón Ah, en San Francisco Next, next ¿Cuál next? No, no, no Bueno, me voy a gastar mil dólares en Canadá, pey Usted se lo pierden, pey Mucho ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Te dieron la visa? Me la negaron, Gaspar No me digas Sí, te digo El gringo ese No ha entendido que era Por un motivo humanitario la visa Ala, qué salado Sí Ya fue, pero Ahora, ¿qué voy a hacer, Gaspar? ¿Me le vas a decir a Paty? ¿Ah? ¿Le contaste a Paty o no? No, no, no No, no le voy a contar a Paty Porque yo le prometí Que íbamos a ir a los United Y vamos a ir juntos a los United ¿Pero cómo vas a ir si te han negado la visa? No vas a ir de ilegal, ¿no? ¡Mi amor! Mira, me dieron mi visa ¡Mi visa para un sueño! ¡Mi vida! ¡Qué alegría! ¿Y a ti? ¿Cómo te fue? ¿A mí? Hoy tuve mi reunión también, mi misita ¿No? ¿Ah, sí? Yo no te vi ahí No, es que me la dieron, me la dieron Me la dieron, pero me la van a mandar por correo ¿No? Por WhatsApp, me dijo Sí ¡Qué alegría, mi amor! Este va a ser el mejor viaje de toda mi vida Sí, de nuestras vidas Sí, mi amor Bueno, yo solo vine a mostrarte mi visa Y ya me voy porque hay que ver todo lo del itinerario Las presentaciones, todo Ya, 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 mi amor Ya, estoy muy feliz por ti ¡Vuelco a tu, Miami! 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 Tú tranquilo, papi Déjame Sí Voy a ir Yo voy a ir ¿Cómo? Yo he prometido que voy a ir Estoy dispuesto A cruzar la frontera del mero, mero, mero Salud, compadre Muchachos, no quiero discutir con ustedes Nosotros tampoco Asiento, por favor, sírvele Sí Bueno, entonces, ¿para qué me llamaron? Eh, la Tere nos hizo darnos cuenta que no somos los más indicados para juzgarte Así es, Coqui, no estamos libres de pecado ¿Me llamaron para hacer las paces? Algo así Mira, Coqui, tienes la suerte que mi hermano del alma y yo somos hombres de mundo Así es, y no nos creemos el cuento ese de la confusión Algo debes haber hecho para que la Charo te bote de la casa Sí, 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 es verdad A ustedes no les puedo mentir Pero tampoco les puedo decir la verdad Por lo menos, no por ahora Eh, 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 solo dime una cosa ¿La floreas a la Charo? No Ella lo sabe todo, se lo juro por mi hija Bueno Si la Charo sabe lo que sabe Y te ha perdonado Entonces nosotros también, Coqui ¿Sí o no, compadre? ¡Elo Houston! Sí, gracias, amigos Es solo una cosita La tira también sabe, ¿no? Sí Ah, con razón Me quedo más tranquilo Yo también, compadre Oye, Coqui, también otra cosita Este, ¿tú crees que nos puedas poner la chela? Ah, está, sí Oye, chapita Estas chelas a mi cuenta, ¿ya? Bueno, ahora los dejo porque tengo que ir a arreglar una guaflera ¡Ah! Es un cachuelo ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡No, no, no! ¡Vira, rápido! ¡Felicidades! Compadre En el fondo lo envidio Yo también Él tiene un amor incondicional En nosotros, ¿no? En lo que nos dijo justo en la azotea Me está dando vueltas en la cabeza, compadre Salud, compadre Salud, mamá Mami ¿Se llevaron a Yuli? Mañana, hijo No aceptaron que se quede más días Tus tíos ya no confían en mí Me siento tan mal, tan culpable No, 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 mami Tú no tienes la culpa de nada, ¿sí? Voy a hablar con mis tíos a ver si los convenzo, ¿ya? No, 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 hijo Yo creo que el tema lo dejamos ahí Más bien yo Quería hablarte de otra cosa Ok Prométeme Que no te vas a exaltar ¿Tiene que ver con Coqui? Sí ¿Qué tiene que ver ese tipo con esto? Pero no te alteres, pues, hijo Entonces hablamos en otro momento No, 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 mamá Por favor, dime de una vez lo que me tienes que decir, ¿sí? Lo que pasa es que Coqui no me mintió, hijo Todo se trató de un malentendido No, no puede ser ¿Qué, qué, qué? ¿Eso te ha dicho? Es que yo entendí mal ¿Qué vas a entender mal, mamá? ¿Te estás mintiendo de nuevo? No, hijo, te juro que no No me digas que volvieron Sí ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Mito, escúchame, hijo, por favor! ¿Pero qué haces, hijo? Yo no voy a vivir en la misma casa que ese sujeto, mamá Él no va a vivir acá, Jaimito Júramelo Ten más respeto, ¿ah? Yo he sacado adelante sola a una familia ¿Y estás dudando de mis decisiones? No, no, mamá Yo no dudo de ti, pero... Yo no voy a entrar en detalles De lo que hablé con Coqui Lo único que te voy a decir Es que ese sujeto Como tú le llamas Se ha hecho cargo de ti Y de todos nosotros Más que tu propio padre Y él no quería que lo supieras Pero él lo ha puesto Para pagar la inicial de esa mototaxi ¿Qué? Yo lo voy a pagar Hasta el último centavo No le tienes que devolver Ni un centavo Porque lo hace por amor a ti Porque lo hace como si fuera tu padre Porque cree en ti Porque apuesta por ti Porque sabe que no lo vas a defraudar Y quiere que salgas adelante Por eso ha puesto hasta el último centavo Que tenía para pagar esa mototaxi Bueno, sí Sí, es verdad, mamá Sí, Coqui siempre ha confiado en mí Siempre me lo ha dicho Hijo, yo lo amo Pero tú eres mi hijo Y si tú no lo aceptas Yo no voy a ser feliz A mí me doyó lo que te hizo, mamá Porque yo también lo quiero Tranquilo, todo se trató de un malentendido Y algún día te lo voy a explicar Sí, tranquilo Ok Está todo bien Yo sé lo que hago Confía, confía en mí Está bien Escríbele Pregúntale si quiere que le hagas el bajo con Yuli Es una bonita forma de agradecerle Sol, Jimmy ¿Cómo estás? Jimmy, mira Si vienes a preguntarme por Alicia Estoy... No, no, no No vengo a hablarte de eso Más bien Yo pensé que Tú ibas a preguntarme por Yuli Sé que se va a Recuay Sí, mañana Mañana Sus papás son bien tercos No dan su brazo a torcer Pero si quieres Te puedo dar su dirección Para que la escribas O la visites ¿Tú harías eso? Claro Bueno, muchas gracias De nada Nos vemos Vamos Gracias, ganó Cuidate Prendió Soy un genio Coqui Jimmy ¿Crees que podemos hablar? Sí, sí, sí Claro, pasa No, prefiero que sea acá afuera ¿Qué tal? Mi mamá me contó que se amistaron Sí Y me imagino que no estás de acuerdo Mira, Jimmy Tu mamá y yo nos amamos Pero por encima de todo Están ustedes Así que si no... Coqui, Coqui No vengo a hablar de eso Ella ya me contó todo Vengo a pedirte disculpas Por el puñetazo que te metí Me estabas defendiendo a tu mamá También vengo a agradecerte Por... Por el dinero que me diste Para reiniciarle la mototaxi ¿Qué dinero? No te hagas, Coqui Y ya lo sé todo No tienes que devuélvermelo Voy a hacerlo Porque te voy a mostrar Que siempre tuviste razón Que yo no soy un perdedor Que voy a llegar lejos Voy a terminar mis estudios Y conseguir un buen trabajo Y... Voy a pagar con intereses Cada centavo que me prestaste Además te agradezco infinitamente Por... La confianza Y... El apoyo que siempre me has dado ¿Te puedo dar un abrazo? Sí Gracias, Coqui Gracias No me digas nada, Pibu Yo que estoy muy sensible Desde que me dejó mi Zulimar Quiero conversar contigo ¿Te sientes bien? Te noto un poco nervioso Sí, estoy bien Sí Bueno, ¿entonces? A ver, ¿por dónde empiezo? A mí me pareces una chica estupenda Y me pareces genial Y me encanta pasar el rato contigo Sí ¿Quieres sentarte? Ya Sí La verdad es que... Bueno, como ya te dije Me pareces genial Y... Me gusta, me gusta mucho Cómo me has apoyado Y siempre te preocupas por mí Y... Justo estaba pensando todo eso Y tú y yo... Dime, ¿qué me quieres decir? A eso voy Es lo que te quiero decir Eso me quiero decir Buenas Señora, nos puede esperar dos minutitos afuera, por favor No, no, yo te espero que la atiendas Sin problema Dime lo que me querías decir Pero el joven dice que me atienda, no más Sí, el joven está apurado No, la verdad no ¿Qué deseas, señora? Necesito que me coloque esta inyección que me han recetado Pase, pase, por favor Bueno, las espero afuera No, joven, no Quédese ahí no más, con confianza Se quedó en que le tenía que decir algo muy importante a la señorita Joven, disculpen por la interrupción No se preocupe, señora, vaya Ahora sí Quería decirte que me pareces una chica maravillosa Y en todo el tiempo que hemos estado juntos yo la he pasado muy bien Jimmy, solo dime lo que me tienes que decir Sí, sí, a eso voy Lo que pasa es que... ¿Ahora qué, señora? Deja mis lentes ¿Estás seguro que lo dejo por aquí? Sí, se deben de haber caído por ahí abajo Ah, aquí no hay nada No hay nada, señora Ay, mire, ve Aquí están Ah, qué bueno Disculpen la interrupción nuevamente No se preocupe, vaya nada más Guarde bien sus lentes Sí, sí Ya ¿Dónde me quedé? Y que soy una chica maravillosa Y que pasamos tiempo juntos Y que tú y yo Que no eres tú, soy yo Y Jimmy, solo tienes que decirme Que... Sí, sí, sí Lo que quiero decirte es que he estado pensando en que es lo mejor para nosotros Cambio de viejo, ¿verdad? Ay, señora No, no, no Es que en el micro no me van a querer cambiar Jimmy, solo dime qué es lo que me quieres decir Habla, que la señora no se va a ir Sí, joven Ya suéltela de una vez Dígalo ya Que las dos queremos saber lo que la quiere decir Dolores Tú me gustas desde que empezamos a salir Y yo siempre me he sentido muy bien contigo Feliz Y... ¿Y? Y quiero saber si es que... Solo si tú sientes lo mismo Si... Si quieres dar el siguiente paso Si quieres... Formalizar ¿Me estás preguntando? ¿Quieres estar conmigo? No me tienes que responder ahora Yo sé que de repente te agarro Sí Si quiero estar contigo Ya no volverá Ya, pa' que las uso Ya no volverá Gracias ¿Tanto te costaba? Sí Gracias, señor ¿Qué fue? ¿Reunión familiar? ¿Con qué motivo? Pero Tito, qué olor tan desagradable es este Bueno, podría explicárselos Pero me da flojera Tito, eres a desagüe Y a mucha honra, Yuni Por favor, por favor No interrumpan Por favor Jaimito nos iba a comunicar algo ¿Qué? No me digas que... No, 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 Tito, Tito No, no estoy embarazada Ah, perdón Es que Tito siempre piensa que... Olvídalo Dolores y yo Ahora somos enamorados Ay, lo felicito Todas las felicidades del mundo Muchísimas gracias Ay, me encanta Es que yo siempre pienso, ¿no? El amor es como tan insospechado Tan sorpresivo No sé, yo sigo sospechando que está embarazada Ya, Tito, basta Les agradezco muchísimo por el recibimiento que me están dando Bueno Bienvenida a la familia, Dolores Muchísimas gracias Sí, mis mejores deseos Que sean felices comiendo perdices Estoy a curar Por favor Váyate ¡Váyate! Buenas Hola Hola, Félix Señorita Lesia ¿Qué tal? ¿Cómo sigues? Eh, bueno, ya estoy un poco... Peor La verdad que nunca había estado tan peor Ni siquiera cuando me fui de mi tierra Allá Juan Guerra San Martín Me acuerdo a aquellas épocas Pucha, qué pena escuchar eso, ¿ah? De verdad, ojalá lo superes Escucha, más bien te quería preguntar si habías visto a Jimmy por acá Sí, está en su casa, ahorita la he visto ¿Por qué la pregunta? No, es que quería pedirle una chompa que me olvide hace un tiempo Ah, ya Una chompa, ¿dí? ¿Qué? Señorita Lesia A usted más que su chompa quiere que le chismé Me doy Eh, entonces creo que... Que otro día le pido a la chompa No, 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 no quiero incomodar Gracias, Félix Señorita Lesia Le voy a dar un consejito Olvídese del Jimmy Abuella Usted sí va a poder olvidar a su ex En cambio yo La mamá voy a hacer mi error Me alegro un montón por usted Amiga, sin tu ayuda yo no hubiese podido conocer a Jimmy Ay, mi sobrina, siguiendo los pasos de la tía Tú eres la nueva damadrina del amor Ay, déjeme felicitarlos Unámonos en un abrazo Escúchame, mi sobrino es un bomboncito Mi sobrino es un partidazo ¿Tú qué crees? Que sí Ay, y ella también Tienes que cuidar a la bomboncita de la salud, ¿ah? Sí, yo sé, tía A ver, déjeme verlos una vez más No, pero ustedes están como para la picture Para la estampita del amor ¿No crees, Charo? Sí, 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 claro que sí Más bien, a ver, permisito Ay, Charo Déjenme darles un abrazo Está bien El amor Muchísimas gracias Gracias, ma A ver Es que no Míralos Señorita Alexia Le recomiendo que no usen los baños Están saliendo ruidos raros de las cañerías Hay que llamar a un gafitero ¿Por qué siempre tengo que pagar los platos rotos de su mal humor? En esta casa me usan como... Necesito registrarme Creo que voy a salir a correr Charo, ¿por qué tan misterioso? La fregué Ay, no, Charo Estás en Bolivia Mira, Charo Tú no eres ninguna púber ¡Cállate, por Dios! ¿Cómo se te ocurre decir algo así? Es una locura No es eso ¿Entonces? Pensé que mi Jaimito no se le iba a declarar A ver, Charo El Jimmy lo es suficientemente grande para decidir qué hacer y qué no hacer Ay, lo sé, Tere Pero lo hizo porque yo lo obligué No puedo hacer ¿Estás bien? Sí, solo estoy ahí apurada Ah, pensé que era por otra cosa ¿Hablaste con Jaimito? No ¿Entonces? Estoy decepcionada de usted, señora Charo ¿De mí? Sí Usted me vio llorar Me abrazó para consolarme cuando Jimmy y yo terminamos Me dijo que él estaba igual que yo Pero que con el tiempo nuestro amor superaría cualquier obstáculo Alicia, yo... Trató de convencerme De que tú ibas a estar bien De que tarde o temprano íbamos a regresar Y aunque yo le dije que no en ese momento, en el fondo le creí Pero ya veo que usted solo lo dijo de la boca para afuera No, Alicia Yo realmente quisiera... Basta, señora Charo Yo ya sé que usted está bien contenta con la no enamorada de Jimmy No, Alicia